Muy bien, el gusto de saludar a Leandro Schroeder para hablar un tema absolutamente sensible e importante que es la seguridad virtual, la seguridad informática. Hoy que cada vez el mundo, digamos, todas las personas vamos nutriendo de más información personal a la web cómo estar seguro de nuestra información, cómo resguardarnos. En función de eso, Leandro va a dictar un curso que promete ser muy interesante así que bueno, queremos conocer detalles. Leandro, cómo te va, es un gusto saludarte. Bien, buenos días Cristian. Primero que nada, muchas, muchas gracias por la nota. Acá estamos trabajando a puerta cerrada y bajo esta modalidad nueva de trabajo y de contacto con la gente que están experimentando ahora, por ahí los tipos de personas como yo que hace años que trabajan con plataformas online y con medios de comunicación con gente que está en el exterior y demás, nos resulta ya cómodo y estamos acostumbrados. Pero sí, es cierto que es un impacto muy grande para la sociedad para hacer cosas tan complejas online como cursos, capacitaciones, clases y cosas por ahí más sencillas como una nota online. Así que gracias y bueno, el objetivo principal del curso es básicamente generar conciencia. Generar conciencia a la gente con el uso en general. Es muy importante destacar que el curso no está dedicado para profesionales de la informática que si bien van a participar profesionales de la informática, hay varios que se inscribieron porque les interesa mejorar su forma de trabajo, el curso está dictado para la gente en general. Hay público en general que va a estar sin ningún conocimiento de informática que no es necesario. Si bien nosotros damos los por qué en la charla de hacemos tal o cual cosa o qué puede llegar a pasar, la persona que no tiene conocimiento por ahí no va a entender excelentemente el por qué, pero sí va a entender qué es lo que tiene que hacer. Los temas que se van a tratar son muchísimos. Va a ser muy, muy, muy extenso. Quiero tratar de abarcar todas las áreas posibles donde toque todo el tema de seguridad digital e incluso va a haber mucho de las relaciones personales y también incluso, esto me ayudaron dos o tres psicólogos e incluso dos o tres profesionales en otros aspectos que no son de la informática para armar bien completa la charla. Va a estar orientado sobre todo a adolescentes, impacto con la tecnología, va a estar orientado a empresas, cómo administrar una empresa de una manera más efectiva y más segura. Todo lo relacionado a redes sociales, cómo proteger nuestra información, qué es un hacker, qué es un cibercriminal, cómo funcionan, cómo operan, de qué manera me puedo prevenir. Y es muy, muy importante destacar lo siguiente. Absolutamente nada de lo que hacemos en internet es seguro. Hay miles de empresas de seguridad informática, hay miles de empresas que invierten muchísimo en seguridad, como por ejemplo un gran ejemplo es Sony, y absolutamente nadie te da 100% de seguridad en todo lo que sea tema digital, informática, todo lo que pase por internet, nadie te da 100% de seguridad. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el 90% de nuestra seguridad informática pasa por nosotros. Aunque yo no sepa nada de informática, 90% de mi seguridad pasa por mí, por mis formas de trabajo, por mis protocolos, por mi forma de generar conciencia al momento de hacer contraseñas, algo tan sencillo como eso, o al momento de cómo administro mis datos, cómo hago tal cosa, de qué manera, en dónde me conecto, muchísimas, muchísimas formas que yo los llamo protocolos de seguridad propios. Entonces por ahí está bueno que la gente entienda que yo armando una cierta forma de protocolos, yo de esa manera voy a estar seguro ante todas las cosas que haga en internet. Pero no 100%, nunca nada en internet es 100% seguro. Si hay cosas más seguras que otras. Leandro, indudablemente ya nos dejaste muchos títulos y cuestiones muy interesantes. Dos cosas, primero entonces, recalcar el dato no menor de que nada de lo que se hace en internet hoy por hoy es seguro. Eso es un gran dato que diste. Lo otro es que es un cibercriminal. Vos podrás decirme, inscribite en el curso y lo vas a saber, pero dejaste la pelota picando. Yo es la primera vez que escucho hablar de cibercriminal. Bien, vamos por parte. Jamás te diría algo por el estilo, porque yo creo que la información debe ser pública, gratuita, para todo el mundo. La información tiene que ser para todo el mundo. Si bien, por supuesto, que el curso tiene un costo, pero si vos te fijás el costo que tiene el curso, es muy, muy económico. Mi objetivo es que la gente genere conciencia. El costo que yo estoy poniendo en el curso, quedate totalmente seguro que es muy, muy económico. Imagínate que yo, uno de mis servicios más grandes que estoy dando en el momento es asistencia técnica para reuniones online, ya sea para empresas, profesionales, gente que quiera hacer capacitaciones online y demás. Me contratan a mí para hacer una asistencia técnica para todas las personas que están ahí, no solo para ellos, sino también para las personas que están ahí, asegurarme que no haya infiltrados, darle un poco de seguridad informática a la reunión y al mismo tiempo asistir a los problemas que puedan llegar a tener, tanto ellos como los que están viendo la reunión. Es una de las cosas que más me están contratando hoy y lo más loco es que yo gano más haciendo eso que haciendo este curso. O sea, no hago este curso para generar economía, lo hago para generar conciencia. Es más, muchos de los temas que vamos a dar en el curso, viene gente acá a mi negocio y me pregunta che, ¿cómo me puedo proteger de tal cosa? No hay problema, yo le voy a decir todo lo que sé, no tengo ningún problema en dar la información. Lo que sí en este curso lo que va a estar es más ordenada, mejor presentada, más prolija, vamos a ir punto por punto, vamos a responder las preguntas, no solo de individuales, sino de todos y todos vamos a escuchar las preguntas de todos. Entonces ese intercambio es muy, muy enriquecedor. Respecto a que nada de 100% seguro, no. No, nada de 100% seguro en internet, nada. Es más, yo te puedo nombrar algo que es lo más inseguro del mundo, es mandar un mail. Mandar un mail para un cibercriminal que está del otro lado, mandar un mail es como básicamente para tu vecino colgar una pancarta con un mensaje en frente de la puerta de tu casa. Nada es más inseguro que mandar un mail. Pero bueno, después de eso, nada es 100% seguro. La forma más fácil de darte cuenta que nada es 100% seguro, ¿viste esas cosas largas cuando vos instalas una aplicación que te dicen una cosa larga que vos le das acepto y siguiente y no le prestas atención? Que nadie hace. Bueno, eso se llama contrato de términos y condiciones. Te invito a que agarres cualquier aplicación al proceso de instalarla, léete los contratos de términos y condiciones. Léelos. Te vas a dar cuenta que nada es 100% seguro. Y menos si es una aplicación gratuita. Las aplicaciones gratuitas son más inseguras que las aplicaciones pagas. Obvio, ¿no? Entonces uno pretende capaz, pensando que porque Instagram es muy popular, es muy seguro. Nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nada. Navismo diferencia. Es más, te dije, Sony es una de las empresas que invierte más en seguridad informática. ¿Querés que te diga el término y condición de Sony? No hay problema. El término y condición de Sony dice, respecto a seguridad informática, dice, respecto a seguridad informática, te invitamos a que te mantengas vigilante. Eso es todo. No pueden hacer más. No pueden hacer más. Porque la evolución informática hoy en día es tan rápida, tan pero tan rápida, que la seguridad informática no llega a tapar todos los baches que va generando. Entonces la seguridad informática va tapando baches muy grandes. En la charla va a haber muchísimos ejemplos de esto, pero muchísimos ejemplos de cuando la necesidad de hacer algo generó un problema y atrás estaban los hackers alimentándose de ese problema. Perdón, los cibercriminales alimentándose de ese problema y los hackers encontrando problemas y mostrándolos y mucha gente no se dio cuenta de todas esas fallas y después las encontraron, las arreglaron. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia de este tipo de problemas. Y respecto a qué es un cibercriminal, recapitulando, qué es un cibercriminal, ahí lo dije básicamente. Un cibercriminal es básicamente la persona que encuentra una falla y da uso y abuso de esa falla durante el mayor tiempo posible que pueda. Básicamente es un criminal. El hacker, que la mayoría de las personas, debido a los medios de difusión y demás, que por poner un título muy impactante o tratar de que la noticia llegue lejos, ponen la palabra hacker para todos. Pero está muy mal eso. La palabra hacker, los hackers son buenos. Los hackers son los buenos. Los cibercriminales son los malos. Fácil. El hacker te va a encontrar una falla en tu sistema, te la va a reventar, te va a explotar el sistema y te lo va a mostrar y te va a decir Tomá, mirá, te descubrí esta falla. Y eso, para mí como programador, es fantástico. Para mí es fantástico. Me está descubriendo una falla, me está rompiendo todo el sistema por una falla que tengo. Me lo merezco. Debo arreglar mi error gracias a ese hacker. Yo voy a arreglar mi error y lo voy a volver a armar mi sistema arreglando sin ese error. Entonces, el hacker no hace un uso y abuso del error, sino que te lo muestra. El cibercriminal hace uso y abuso, no te muestra el error y se queda ahí robándote información, robándote datos, robándote dinero, lo posible. Cualquier cosa que él le pueda llegar a servir. Leandro, la verdad que te felicito. Te felicito por esta iniciativa. No hay ninguna duda que lo haces con la clara intención de brindar un aporte social. Quisiera preguntarte dos cuestiones. ¿Qué pensás de lo que aconsejó el gobierno del sexo virtual? Con todo esto que estamos hablando, fíjate, el sexo virtual es una cuestión absolutamente íntima y delicada. Lo otro, ¿cómo participa la gente del curso? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo hacen? Bien, respecto a esto de la idea, vamos a decir, que tuvo el gobierno del sexo virtual, a ver, yo lo voy a ver del lado técnico. No voy a opinar lo que yo pienso de eso, pero sí lo voy a ver del lado técnico para que se entienda. El sexo virtual no es nada más que el intercambio de video y sonido a través de dos dispositivos. Nada más, o sea, nada más. Hablando del lado técnico, es exactamente lo mismo para mí. El sexo virtual, que la llamada mía con mi tía Porota, digamos, no es nada más distinto, es solo video y sonido a través de dos dispositivos. ¿Sí? Nada más. Ahora, si bien hay dispositivos y demás para utilizar, en realidad el 90% del sexo virtual es eso. Entonces, yo te iba a preguntar, ¿qué cambia del sexo, la importancia de que no se filtre un video de sexo virtual con la importancia de que no se filtre de la unión de dos empresas multinacionales superpoderosas como, qué sé yo, voy a poner ejemplos tontos, pero por ejemplo Google y Amazon. Según en Google y Amazon, nadie puede llegar a saber eso, en caso de que llegue a pasar, ¿no? Es lo mismo, la información importante debe ser resguardada. Debe ser resguardada. Si vos considerás que es importante, debe ser resguardada. Hay formas de resguardar esa información, hay plataformas más seguras que otras, es importante tomarse un ratito y leer los términos y condiciones, leer las formas en las que nosotros usamos las aplicaciones y no descargar y usarla porque me dijo Bepe que está buena. Lo que dice la gente respecto a seguridad informática en la calle es lo que menos tenemos que escuchar, lo que menos tenemos que escuchar. Es más, un gran ejemplo es una plataforma online que tuvo un par de controversias ahora últimamente que salió en la noticia de que están robando cuentas bancarias, que están robando cosas porque usan la plataforma. La plataforma que estoy hablando se llama Zoom, que es justamente la plataforma en la que yo voy a hacer el curso. Está hecho de gusto esto. Voy a usar el curso en la plataforma Zoom porque es muy importante demostrar que nada es seguro y que hay cosas más seguras que otras. Incluso para mí Zoom es una de las más seguras. ¿Por qué? Porque yo voy a usar Zoom en la plataforma paga. O sea, yo tengo un servidor dedicado para mí, para el momento de mi reunión. Tengo un espacio reservado para el momento de mi reunión con protocolos de seguridad para mi reunión. Ahora, todo eso se contrata y yo lo pago. Pero si vos estás usando Zoom gratis, lo estás usando gratis. Tenés que tener en cuenta que no tenés todas esas cosas. Entonces, hay posibilidades que cosas pasen, por supuesto. Como en todo. Como en todo. Créeme, pero créeme que es mucho, mucho, mucho más probable que lo dije antes, la estadística, 90% de los hackeos online o de las infiltraciones online se deben a un mal uso o a una mala administración del usuario. Es decir, si a mí me hackean mi cuenta del banco por haber estado en una reunión de Zoom, es muy probable que yo soy un tonto con la administración personal o de la administración de mis cuentas y estoy haciendo muchos errores, como por ejemplo reciclar contraseñas. Porque no se tienen que reciclar contraseñas, ¿no es cierto? Todos lo sabemos acá. No se usan las mismas contraseñas para todo, ¿no? Tan seguro, ¿sí? Ok, Leandro, ¿con qué dispositivo la gente va a poder formar parte del curso? Es decir, si va a necesitar un dispositivo determinado para poder aprender y acceder al curso y si se va a editar en un día o horario o es que la información va a quedar colgada en algún lugar de la web y después cuando la gente tenga tiempo y quiera pueda acceder al contenido. Bien, respecto de cómo participar del curso, nosotros estamos mandando invitaciones online con un formulario donde tienen que completar sus datos. El costo del curso es de 500 pesos. Traté de hacerlo, ya le digo, traté de hacerlo lo más económico posible para que pueda participar la mayor cantidad de gente posible. El objetivo es generar conciencia, no economía. Me pueden encontrar, para que les haga llegar el formulario, me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram me van a encontrar como TechSupport o Leandro Schroeder, cualquiera de las dos. En Facebook lo mismo. Me pueden encontrar en mi número personal que es 03447 1550 9245. Ahí tengo WhatsApp, Telegram, cualquier forma de escribirme. Estoy ahí, respondo enseguida, no tengo problema. Y muy importante decirlo, las preguntas no sobran, faltan.